En relación con el comunicado de la Procuraduría General de la Nación, emitido este jueves 31 de mayo sobre la apertura de una investigación disciplinaria por el incidente ambiental ocurrido en el Pozo Lizama 158 en Barranca Bermeca, Santander, el pasado 2 de marzo, Ecopetrol, en comunicado a la opinión pública, aseguró que 1. La empresa y los funcionarios a los que alude el comunicado no han sido notificados de la apertura de la investigación ni de las decisiones anunciadas por la Procuraduría General. 2. Una vez se lleven a cabo las respectivas notificaciones, Ecopetrol y los funcionarios investigados estarán prestos a acatar las decisiones adoptadas por el ente de control. Y 3. Ecopetrol y los funcionarios continuarán colaborando con las investigaciones que adelanten los organismos de control sobre este incidente. Finalmente, en el escrito, la compañía de petróleos advierte que ha actuado y atendido esta emergencia con la debida diligencia y oportunidad sin ahorrar esfuerzos ni recursos en los frentes técnicos, social ni ambiental.